Somos los vendedores, los pasteleros y los serenos Estamos haciendo un proyectito sobre la semana de mayo Empezamos con los dulces típicos de esa época Así que ofrecemos a la comunidad, compartimos por el cumpleaños de la patria Empezamos con recetas Tenían que traer distintas recetas, explicar qué eran ingredientes, cómo se preparaban Armamos todos láminas Después trabajamos cómo se vestían en esa época Los personajes, quiénes eran los que más vendían, cómo se vestían Y después trajimos todo al público ¿Los papás colaboran? ¿Los chicos se prestan para la actividad? Totalmente, totalmente Gracias a los padres tenemos esta actividad Porque ellos colaboran muchísimo con todo lo que les pedimos siempre ¿Qué festejan? El Día de la Patria ¿Qué festejan el 25 de mayo? El Día de la Patria ¿Y ahora qué están haciendo acá en la vereda del colegio? Vendiendo ¿Qué venden? Cosas de dulces con doñales ¿Qué están haciendo acá? Departiendo dulces Gastón, ¿qué están haciendo acá? Acá está diciendo la miel de la Patria ¿Qué festejan el 25 de mayo? El cumpleaños de Argentina Zapucay para todos los que miren ganar el 12 ¡Yapá! La libertad El pueblo entero aquí está Y hoy festejamos la libertad ¡Libertad!